Desfile de aniversario, foto, AP barra F. 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 Desfile de aniversario, foto, AP barra F, Seúl, F. Gion Corea del Norte celebró hoy el 70 aniversario de su fundación con un desfile militar en el que no mostró misiles balísticos de gran alcance y del que no se hicieron ecomedios estatales de cara a no deteriorar el actual diálogo sobre desarme con Estados Unidos. El líder norcoreano, Kim Jong Un, presidió el desfile pero no pronunció discurso alguno, tarea que recayó en el presidente honorífico del país, Kim Jong Nam, que no hizo aparente mención de las capacidades militares de Corea del Norte y puso énfasis en la importancia de impulsar el desarrollo económico. Sous-titrage Société Radio-Canada